Chequen esta entrevista que quedó bien bonita. El diablo solo tienta... Aquel con quien ya cuenta. ¡Va, mi la bonita del dicho! ¿Cómo están? Yo soy Pepe Valdivieso y junto a mí está un actorazo de tan solo 12 años, Hansel Casillas. Hansel, ¿cómo estás? Estoy muy bien. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Estamos muy contentos aquí en Cómo Dice el Dicho de tenerte en este episodio. Y pláticame, ¿cómo se llama tu personaje? Se llama Leonardo, es un niño de 12 años que tiene asma. Y el capítulo se trata sobre los problemas de su familia. Oye, ¿y cómo le haces para entrar al personaje cuando tiene una aflicción así como el asma? Pues primero leí al personaje, me gustó mucho. Buscas, primero tienes que analizar cómo es el asma, las enfermedades, cómo es, qué te da. Una vez que sabes eso, es más fácil entrar al personaje. Ya después de eso es más fácil. Dice, Hansel, tienes que hacer tu tarea, ¿sí o no? Sí. Oye, y por ejemplo, ¿qué le pasa? ¿Por qué le da asma? Me dijiste que por problemas de sus papás, pero ¿qué problemas tiene? Cuéntanos, cuéntanos un poquito más. Pues lo que te voy a contar, nada más te lo divertí entre amigos. Aquí no pasa nada, nadie se va a enterar, mi hijo. Pues se trata de que su papá apuesta el dinero que tenía su abuela y su mamá no lo quiere, o sea, su mamá no lo quiso nunca tener. Y eso le genera un gran problema a Leonardo ya que él no tiene la culpa y él no entiende por qué, piensa que porque está enfermo. Pero al final se da cuenta que es porque nunca lo quiso tener. Y pues la única que le da la atención requerida es la abuela y su prima, Irene. Ah, ok. Oye, por ejemplo, ¿qué le dirías a los chavos o chavas de la familia bonita del dicho que de repente se pueden identificar un poco con tu personaje? Pues que yo siento que hay gente que sí se identifica y es muy bueno que se identifiquen y yo trato de hacerlos entender de que eso pasa cotidianamente. Espero que los disfruten. Va a estar increíble, mi hijo. Ya queremos ver tu episodio, ya queremos ver tu personaje porque seguro le va a quedar increíble a familia bonita del dicho, ¿sí o no? Sí, muchas gracias. A ti, Hansel. Y familia bonita del dicho, recuerden que un dicho al día te da... Te da energía. Exactamente, mi hijo. ¡Gracias! ¡Gracias!